y que va rápido y yo lento y meto el dinero sigue subiendo yo no hablo siempre de mi talento ya me cansé de estos cuentos y también pro focus on sumando y ganando dolce también pro focus on me cansé de ese cuento y ahora que van a decir peca no vienen por mi si te nombro son tranquilo sigo sumando mi skin soy el king de tallit pero papi por ahi soy el king de tallit pero mi trampa se cae real real saben que hacer y no se na' lo unico que hacen es hatear no se na' y no saben na' porque no paran de copiar no saben que hacer y no se na' lo unico que hacen es hatear no se na' y no saben na' porque no paran de copiar hey pa' ir desde los dieciséis ahora tengo veintitrés es puro free está el amor placer ustedes no saben como es no saben ni lo que es un caché nunca cobraste ni un interés hablan de money rig no lo sé si es que no llega ni a fin de mes ahora money ya lo volqué porque solo quiero subir ahora money ya lo volqué porque solo quiero subir y ahora tienen y no les sale peca tengo la clave el auto no agarra grave anotate dale si dale que no se te enfieman dale a los gilones eso no les sale que no se te enfieman dale papi acá el feeling es clave y facto nega say facto nega porque la mia si que río el facto nega que estas las menas porque me he perdido en la cima y lo que diga no me perjudico no me modifica la vida sigo trappinaca todos los días y ando flexing como quería y que? y que? ahora vos decime que lo que? y que? y que? vos sabe como esta mierda y que? y que? facto nega yo ya me mediqué y que? y que? ahora si jefe ya se que hacer y ando trap ando trap mi bandita se que es real y ando trap ando trap tu bandita no es real y que? y que? y que? papi flexing se los vi y que? y que? y que? ando trap y como shaker y ahora que? van a decir peca no vienen por mi si te nombro aun tranquilo sigo sumando mi esquina no soy el king de esta shit pero papi por ahi soy el king de esta shit pero me trampa seca we in real real todos los días baby ay ay el king son las producciones ay facto nega fue tu leyes ay ahora estamos como reyes